Con especial dedicación, vale elemento García, mejor conocido como el guerrero En mi trabajo compa yo soy un malito, pues no le temo enfrentarme al enemigo Soy originario del mero guerrero, elemento García, aquí me les presento No diré mi nombre, eso me lo reservo Desde morro, me gustó lo bueno Quise ser soldado, desde muy pequeño Con 26 años, hoy vivo mis sueños Desde morro, trabajé en el campo Tuve que rifarle para unos tacos Agradezco el esfuerzo de mis padres Porque gracias a ellos yo salí adelante Mirándome al espejo, dije no voy a fallarles Porque ellos no creyeron un cobarde Y no, no me olvido de los que me apoyaron De los que criticaron, hoy me ven en lo alto En mi trabajo compa yo soy un malito, pues no le temo enfrentarme al enemigo En mi trabajo compa yo soy un malito, pues no le temo enfrentarme al enemigo Con 18 años quise ser de la CEMAR Pero no se dio la vida, me dio otra vuelta Pero Sedena me abrió las puertas No fue nada fácil, pero el que quiere se aferra Aunque fui comisionado a guardia nacional Sigo adelante y nadie me detendrá Y mi FX compa yo haré detonar Y pa' mis enemigos no habrá piedad CJNG me quisieron emboscar Pero les faltaron huevos para poderme tumbar Porque tengo adiestramiento para tumbar a malandros Y de mi equipo compa yo tengo todo el respaldo Me vieron salir y vieron al personal diablo Porque ese día todos me la pelaron En mi trabajo compa yo soy un malito, pues no le temo enfrentarme al enemigo En mi trabajo compa yo soy un malito, pues no le temo enfrentarme al enemigo Ahí quedo, otra dedicación más Y un saludo especial para el sargento Luna Para los cabos, el Nero y el Cherris Y para su sombra, a Alan el Pizón Al Alex el Ecoalpa Para el Beltrán JR, que la anda rifando en el mismo lado Para el Sargento Campoa Para el Cabo Martínez, el Delta 5 Y un saludo especial a esta Tlapa Guerrero Para el Escorpión y el Cabo Po Y para tus hermanos de arma El Asca y el Ince El Calavera y el Oso El 21 Batallón de Infantería De Pernabaca, Morelos Saludos para Monse Guevara Y Santigüedad, Fernando Para Jaspín Jiménez, la Guerrerita Y para Pedro Guardado, el Barre 20 y 12 Comandos Que el virus se propague